Bienvenidos a Canal Contable, en este vídeo te vamos a estar mostrando cómo puedes hacer el seguimiento de tu solicitud del retiro de la AFP y es muy sencillo, simplemente nos vamos a la página oficial www.solicitarretiroafp.p es la única página, ya saben, es la única página oficial, simplemente así como ustedes pueden ver en la pantalla y le damos un Enter. Ok, aquí nos aparece el mensaje de bienvenida, pero así como íbamos a esta opción para presentar nuestra solicitud ahora nos vamos a ir aquí donde dice cómo va mi solicitud, un clic en la pantalla y aquí ustedes pueden ver que solo vamos a ingresar nuestro DNI y el dígito verificador le damos acá donde dice no soy un robot y consultar y de esta manera te va a aparecer en qué estado se encuentra tu solicitud, ya saben que son cuatro armadas luego tenemos aquí para los que están en la AFP Habitat, simplemente le dan clic donde dice aquí, clic y les va a redireccionar al seguimiento de la solicitud del retiro pero para quienes estén, estén en la AFP Habitat, simplemente ingresan aquí su número de DNI, fecha de nacimiento no soy un robot y le dan consultar muy bien, ese ha sido el video de hoy, no se olviden entonces suscribirse a nuestro canal porque estamos subiendo más videos con respecto a este retiro de la AFP y también si tuvieran algún inconveniente pueden suscribirnos en el pie del video nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Y antes que te vayas, una forma de estar siempre alerta al funcionamiento de tu empresa es con las soluciones RP de Defontana. Así podrás estar atento en donde sea que estés. Contrata ya, visita defontana.com.